Hola amiguitos, yo no se... Veo que se me cayeron dos dientes Pues les quiero enseñar Que es lo que me compre con el dinero que me trajo En Ratón Pérez, acompáñenme Yo soy Maximiliano Y esto es Máxima Diversión Amiguitos, estos fueron los primeros cuatro Que me compre con el dinero del ratón de los dientes Este es Godzilla Que como tiene las espinas pintadas Mueve la cabeza, las manitas y la cola Es King Kong Que aquí tiene su puño cerrado y el otro abierto Está ahí a su achita pero no la traje para no perderla Y como está la cara enojado Se le pueden mover los bracitos La cabeza Las orejas Como están Pasemos al siguiente Este es Rodan Venía junto a Godzilla Este puede mover la cabeza Las alas como las tiene Como está volando Y como decirlo Pareció como un pájaro Un dinantilo Y aquí tienen las garritas Y la cara también está enojada Pasemos al siguiente Este se llama Trepa Calaveras Este mueve la cabeza La cola Y como ven aquí parece que se le ensalen los huesos Y llega hasta la cola Y aquí está su lengua que parece una lumbriz Y pues aquí vemos que tiene el ojo como naranja Y la boca abierta con sus colmillos Pasemos a los siguientes Este parece medio Godzilla Aunque tiene aquí como algo que está algo gordito en la cola Y se le mueven las manitas La cola La cabeza Y está enojado Y la cara está algo chafa Y aquí tiene el ojo rojo Pasemos al siguiente Este meca burla que me lo compró mi papá Mueve la cabecita A ver Si Mueve la cadera también Las manitas La cola La otra parte de la cola Y tiene el ojo rojo Y vemos como está pintado aquí de metal Y sus líneas también de robot Pasemos al siguiente Este Godzilla Yo me lo compré Además tiene luz Se apaga así Y las espirinas están prendidas Este Godzilla parece de King Kong contra Godzilla Mueve las manitas Y aquí vemos que tiene una herida Una herida Ahí se le ven las costillas Este cacho de plástico También me lo trajeron Que incluía en rayo atómico También me lo dio el chico Además mueve la cola Y los piecitos Y los piecitos Unir fuerzas a por el chico 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 Amiguitos denle like y suscríbanse. Adiós.